La versión poblana de este gran cumbión para la banda que está abriendo la rueda pero hoy a la manera de Puebla, en esta noche Cumbia ¡Vamos a bailar! La cumbia choluna En su nueva versión Cumbia ¿Cómo dice? ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Cumbia, qué sabor Cumbia Pero qué sabor Cumbia A su mano Cumbia 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 Baila la poesía La derecha Organización Cumbia Y si te llamaron fabuloso Fuimos en lindas Y todos los estuiles Cumbia La piratería fina Barriote de dragón El millanuz Fuimos en boca Cumbia Chefe de corazón Cumbia Cumbia Dice Cumbia Cumbia Baila la poesía Baila la poesía Baila la poesía Es semana la bata De los llanos del valle Para el mes César Cumbia Para el cuenero Dice El cohesivo Es mi tinería Échale sabor De los morritos de la trece Cari Somos Paula Siempre con famosos Escúñala Échale tambor Dios es grande y ciste la justicia Divina Ya llegan las manos unidas Las leyes Alcoiris Y con sartopis Los activa plus Vamos a hacerle Y el Juanito Y el Mike Con el loco La santa Hoy y siempre Puro famoso La verdad Échale tambor Cumbia 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 ¿Cómo dices? Que 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 sabor Cumbia 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 Pero que Sabor Cumbia 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 Dice Cumbia La cumbia Cholula En la nueva versión Cumbia Cumbia No venimos por agua Ni por hielo Solo venimos en el cielo En el cielo Quintos Beberse contigo Toda la perra Rabida Europa Mamás Cumbia Sal Paso Acabras Hay de la voz De Kevin De Kevin Cumbia 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 Fabuloso Primo Salinas Padre Asesino Pocholo Chico Malo Callejero Mario 13 Así Es Alejandrito Núñez Mayeros Mi chaval de la chiquita Yere Mi niña hermosa Esme Mi chaval de Luisito y el niño con pisano Para mis niñas Las hermosas auténticas Yemayá Mi chaval de la chiquita Yere Yemayá Mi chaval de la chiquita Yere Mi chaval de la chiquita Yere Si me llamo con esto de la banda Manda un saludo una y otra vez Nos irá a cansar Vamos de guapos Los morritos, los ojos, los chavitos, los truques Desde el barrio 31 Todos saludos a Cepa Cumbia 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 Mi chaval de Juanito Todos mis chicos Sánchez, San Miguel, Almoloyón Contigo Echale sabor La organización Cuatro Fantásticos Jota la banda El tenango Tenango del baño Echale sabor Chorros Es una arcota Organización Cachorros Para el rock El batalla burro, rango, chuletón y el Eric De nadie contiza Y se va a dar a seis Y se va a dar a seis Y se va a dar a seis Y se va a dar a Mr. Robot Toda la banda en Tlaxcala Cumbia 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 ¿Cómo dices? Ya llegó Juanito a la mía Cabra Juanito Alimaña Checo Pérez Niños conga Atla conguera ¡Abrazos! ¿Cómo dices? Piteritos bonsai Ya llegaron chamacos cuantos Están mucho extraños angelitas ¡Siempre ya! Los pequeños leques Los motivos del saludo de Toluca ¡Famoso! ¡Dice! ¿Ya se va? Sonichurras Luquimania Plus Siempre corazón famoso ¡Dice! Toda la banda de San Miguel Almonoyés ¡Hasta noche! Ni conmigo ya se lee Ya se paga y ya sí Conmigo Ya se va ¡Dice! 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 Esta noche es mejor para el más cabrón Con famosos Con procesador ¡Esta noche infieles forever! ¡El taxi del amor! ¡Como se llama el Daltopan siempre! ¡Famoso! ¡Ya se va! ¡Dice! 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 Originales Crazy Boys Puro Calvo Juan Luisito Y el niño no deseado Dani Ariel Siempre contigo de corazón ¡Dice!